Este martes, desde las 11 horas, el MIMBUR realizó la ceremonia de entrega de un total de 80 departamentos para familias de sectores vulnerables, en el condominio Prat 2, que está ubicado en la homónima calle frente al pasaje Martín Paravich, en el sector surponiente de Punta Arenas. Cada uno de estos espacios comprende de 61 metros cuadrados, distribuidos en cuatro edificios de cinco pisos, construidos con sistemas de aislación y áreas comunes cerradas y cubierta de membrana asfáltica. Asimismo, los departamentos incluyen tres dormitorios, un baño y una cocina que están terminadas, calefacción central y ventanas termopanel. En tanto, en el exterior de estos espacios hay un cierre perimetral con una reja metálica, estacionamientos pavimentados con 40 espacios conformes a la normativa, una sala multiuso y áreas verdes conformadas, entre otros. En este lugar estuvo la delegada presidencial regional, Jennifer Rojas, quien se refirió a la importancia de esta entrega. Hoy día entregamos esta segunda parte, Prat 2, con 80 departamentos, son 80 familias que habían cumplido hasta enero de la casa propia. Esta agrupación se conformó en enero del 2020, hay muchos que ya habían tratado anteriormente, así que la verdad vamos viendo cómo cada vez más rápido estamos entregando estas soluciones a las familias. Quiero agradecer a todas las familias que hoy día están recibiendo por esa perseverancia, por ese ahorro y sobre todo hoy día a la dirigente, porque sé cuál es el trabajo que tienen. Nunca todas las personas responden al mismo tiempo, muchas veces genera molestia, siempre ser dirigente de cualquier sector tiene su lado a grasa también, pero con perseverancia todo se puede y hoy día estamos dando cumplimiento a este sueño de 80 familias. El Ceremi del Mimbu, José Miguel Orcos, también estuvo presente en este lugar y tuvo las siguientes palabras. Es loable porque las familias han tenido que sacrificar muchas veces otras actividades para juntar la plata a su ahorro. Esto es un barrio integrado, es la política que está haciendo el Ministerio de la Vivienda del año 2018 a la fecha, que construimos en barrios que estén insertos en la ciudad, como ustedes mismos lo pudieron ver, con alrededor de supermercados, áreas de servicios, movilización, para que efectivamente estos barrios integrados, las familias tengan la posibilidad de vivir en el sector prácticamente central de la ciudad. Nosotros hemos continuado, llevamos más de 2.500 familias que ya le hemos entregado este mismo tipo de solución habitacional, que es un departamento de 60 metros cuadrados, 3 dormitorios, un baño, que tiene en calefacción central, que es muy propio de nuestra zona, que es necesario para los habitantes de esta región, Ventana de Tenerife Banel, y hemos ido mejorando paulatinamente nuestro estándar habitacional para la región de Magallanes. El proyecto habitacional fue financiado con subsidio del Fondo Solidario de Elección de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un monto de inversión de este proyecto total, que es de 4.000 millones de pesos, junto a la inversión respectiva de las familias que fueron beneficiadas. En ese contexto, Duvalio Pérez, director del Servio, señaló lo siguiente. Que existe un compromiso de las familias de un aporte adicional. Para poder suplir esa diferencia, ellos tienen que hacer un esfuerzo mayor y aportan alrededor de 3 millones de pesos. Ese es el promedio que aportan en esta familia a las 30 UF, que es en el normal, que son 900.000 pesos, que le pedimos a las familias vulnerables. Ellos logran ese esfuerzo y efectivamente pueden llegar a adaptar a una solución mucho mejor. A su vez, también destacar la ubicación del proyecto. O sea, acá, efectivamente, estamos haciendo densificación en altura, pero eso nos permite también mejor localizarla. O sea, estamos en calle Prat, justo en una avenida principal, tenemos todos los equipamientos muy cercanos. Entonces, el hecho de que efectivamente podamos densificar en lugares estratégicos dentro de la ciudad, los posiciona y los acerca a la ciudad. Y yo creo que efectivamente es una de las cosas que tenemos que mantener. No alejar a las familias vulnerables a la periferia, porque eso efectivamente genera mayor segregación. Y tenemos que buscar mejores lugares en los espacios centrales para potenciar este tipo de proyectos. Daniela Muñoz, quien es presidenta y también dirigente de la agrupación Prat 2, también tuvo palabras al respecto. Bueno, lo más complejo, obviamente, siempre es el ahorro, porque igual era un poco más alto que lo normal. Y lo otro, las actividades, las actividades, porque justo esto nos tomó en un tiempo súper difícil de pandemia. Así que era todo de manera online, había que hacer un proceso más o menos complejo para poder cumplir. Sí, ansiedad, mucha ansiedad. Y obviamente la cuota de felicidad está en todos nosotros, así que, nada, ansiosos de ira. Tenemos jardines infantiles, policlínicos, supermercados, así que tenemos todo cerca. Así que, ¿no? Contenta, feliz con la ubicación, todo. Es un privilegio acá. ¿Mucho tiempo esperando por la casa propia? Sí, mucho. Mucho. ¿Cuántos años? Desde que estoy, creo, 10 años. ¿10 años? ¿Cómo se recibe este momento? Mucha alegría, ansiedad y, bueno, acá estamos. ¿Ya habían recorrido el departamento? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos hijos tienen? Uno. Uno. ¿Qué le parece? ¿Qué le pareció el interior? ¿Cómo están? Sí, todo muy lindo, todo muy lindo. La área verde, todo. Estoy ahí emocionada nomás. ¿Emocionada? Sí, pero recientemente la llave nomás. Oiga, ¿cuántos años esperando por la casa? Mira, por lo menos yo me hace tres años esperando. ¿Tres años? ¿Cuántos hijos tienen? No, yo no tengo hijos todavía. No tiene hijos, pero ¿qué le pareció el departamento? No, precioso. ¿Por fin dejar de estar pagando rendos? Sí, por fin, ya lo entregaron ya y gracias a Dios, gracias a mi padre ya. Igual, por el esfuerzo de mi trabajo igual y por eso. ¿Feliz? Feliz. ¿Cuántos años esperando? ¿Cuántos años? Muchos. ¿Cuántos son esos? Muchos más menos. Uy, he postulado varias veces, me sacaban por la puntuación. Después porque tenía una herencia, éramos siete hermanos y no podía postular tampoco. Oiga, ¿por fin cuántos años tienes? Yo, 62. Después de 62 años ahí, hoy día en la casita propia dejar de pagar arriendo. Sí, gracias a Dios, con mis propios fuerzas. Del total de beneficiados, 54 son mujeres titulares y 26 son hombres. Además, 63 postularon al subsidio con núcleo familiar, mientras que 11 de ellos son personas solas con acreditación indígena. Gracias. 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 Gracias.